un atán ganas por aquí toda la que no soy yo aquí está tu pana tu brother tu cuate tu hermana soy Hugo Sabinovich estoy en el admiral's club de Flagship First Lounge esperando mi conexión para Nueva York y me pareció interesante el relato de David Batista mejor conocido como el animal Batista que todo indica será acertado al Salón de la Palma en la clase 2020 estamos especulando que quizás puede haber una lucha en WrestleMania él lo había dicho que quería que fuera así pero después dijo que ya había tenido su última lucha así que veremos lo que pasa con eso pero dijo David o dijo Batista que cuando recibió el primer gran pago de Dolly Dolly no sabía qué hacer con eso porque se lo dieron en un cheque y él no tenía ni cuenta de banco no tenía ninguna experiencia con cheques y descubrió que si tú llevabas ese papel al banco te daban dinero en efectivo dice Batista que él no sabía nada de eso porque en la calle de donde él proviene ahí no se paga con cheques y es que la vida de Batista o de David Batista fue muy pero muy dura así que muy interesante y contentísimo de que va a ser exaltado al Salón de la fama hasta en gana